A estas alturas de la peli que te voy a contar Que ya no sepas que he aprendido a sudar La camiseta, pero perderé A estas alturas de la peli que te vas a llevar Si apenas quedan restos de una canción Y una escalera que te roban Sin ese abrocho el corazón explotan Los entresijos de mis propias sombras Abres los ojos, caltelón y colisiona Contra el suelo mi puta realidad ¿Por qué me puede amar tu propia contra? Es que me pierdo en tus distancias cortas Y si te digo la verdad No lo esperaba ¿Por qué me pierdo en tus distancias cortas ¿Por qué me pierdo en tus distancias cortas? 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 ¿Por qué me pierdo en tus distancias cortas?